Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana trato la tercera parte de LinkedIn para directivos. En la primera vimos estar, en la segunda vimos ser y en esta es el turno de destacar. Y para ello planteo siete nuevas preguntas, las siete últimas, que son las siguientes. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Utilización de la función de voz avanzada. Siguiente pregunta. ¿Comunicamos desde dentro? Utilización del blog interno de LinkedIn. Tercera pregunta. ¿Somos conformistas o inconformistas? Utilización de un perfil premium. Siguiente pregunta. ¿Queremos saber más y todavía mejor? Utilización posible de Sage Navigator, una herramienta potentísima dentro de LinkedIn. Siguiente pregunta. ¿Pasamos de datos a clientes? Es decir, ¿utilizamos un CRM para gestionar esos datos de Sage Navigator? Siguiente pregunta. ¿Saben los demás lo que te emociona? Utilización de los stories de LinkedIn. Y última pregunta. ¿Seguimos aprendiendo? Utilización de una fantástica herramienta llamada LinkedIn Learning. Bueno, espero que esta serie os haya gustado y os veo la siguiente semana.